Este es el televisor más grande del mundo Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta Estoy buscando una reina señores Estoy buscando una reina ¿Será que acaso hay alguna? ¿Pero qué están viendo mis ojos azules? ¿He acaso encontrado un rey? No, no, una rey que insinúa, boludo Vamos con rey, vamos con rey De todas maneras nadie lee todo este texto, boludo Nadie sabe qué hacer Vámonos, gente, primera partida En vez de Memento Mori, que estoy muy cansado Vamos a llegar a Memento Mori Vamos a llegar a Memento Mori Ponemos Memento Mori ¿Por qué la cazadora tiene marco rojo? Lo tiene porque es mi main ¿O lo era? ¡Ay! La dirección para enviarme cosas, boludo Me olvidé de ponerlo Sabía que algo me olvidaba la concha de la lora ¡Bobesponga! ¡Bobesponga! Miren, gente, lo voy a explicar bien Tienen una dirección Ahí, ya está habilitada Todo, ya avisé Una dirección en España Lugar al que voy a viajar ¿Qué sé yo? Una vez cada seis meses Porque a mí me van a enviar un carajo Pero bueno, nada ¡Une Viconti! ¡Une Viconti, viejo! Reconozco tu nombre y quiteo Nada, no tengo ni idea ¿Quién es, boludo? Le voy a romper el culo Bien, señoras y señores Hay una dirección en la cual Ustedes me pueden hacer regalos Pero les pido encarecidamente Que no sea nada material, ¿entendés? No quiero que me mandes una Nintendo Switch y cosas Y quiero que me envíes Algo que tenga un valor No sé, de... ¿Qué sé yo? Por ahí quiere mandarme una carta Por decirte algo Una foto Una camiseta No sé, boludo ¿Qué sé yo? Una camiseta con tu cara No tengo ni idea, boludo Cosas que le mandan seguidores a streamer Pero que no son material No quiero que me mandes ¿Qué sé yo? Una PlayStation 5 No, no eso Sino que es una dirección En la que pueden hacerme Algún regalo Que tenga más valor sentimental ¿Entienden, no? Me pueden mandar algo Que signifique mucho para vos Y tal Y la verdad Yo esto Yo no sé si me mandarán cosas Si no me mandarán nada No tengo ni idea La verdad Sé que mucha gente me lo pedía Más bien hace años Que me lo pedía Pero últimamente Ya no me lo piden Pero justamente Últimamente Gracias a Jennifer Pude conseguir esta dirección Porque ella también lo tiene Y este Mañana Esta noche Después del directo Voy a subir una historia Poniéndoles esa dirección Y mañana va a estar abajo En uno de los paneles De acá abajo de Twitch ¿Ok? Te voy a enviar la playera Que querías No lo sé, viejo O si yo por un día Les digo Gente No consigo una camisa Que tenga capucha Y tal Hoodies, ¿saben? Y tal Y por ahí usted me hizo una play Y yo tengo una Te mando la mía Y tal Y por ahí después lo muestro en vivo Y te hace ilusión O lo que sea Pero que no sea algo Estrictamente material ¿Entienden, no? Mira, mira, mira La cucaracha, viejo Y todos son premades Y todos son premades Mira, qué basura Bueno, me da un asco, viejo Me da un asco Eso Pero, nada Mañana va a estar la dirección Y a mí me van a avisar Agustín Mira, te mandaron algo Y yo voy a ir a buscarlo Predi, predi, predi Preguntan en el chat Viejo, por favor Mots Ronca el partido Let's go Mozzarella Claro, pero acá también le dicen Mozzarella Pero tiene sabor a queso rallado Viejo Sabor horrible a queso rallado Estoy golpeando todo Todo, 50.000 cosas En el mousepad Mira esta pequeña cucaracha De mierda ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¡Ay, qué rico! ¡Corre, perra! ¡Corre! Sacá la mano de ahí Boludito Sacá la mano de ahí Por acá no van a volver Cama, viejo Si me rompen ese totem Uno me está haciendo snipping Denlo por hecho Uno me está haciendo snipping Ah, pensé que ibas a regresar Boludo, estaba amagando Tengo un joken Bueno Hola, mi amor La vas a matar, perro Bien, la aplicamos Carnicero, chapucero A tres Perdimos los tokens De lo mejor para el final ¡Corre! Vamos a matar Mamarre, mamarre, mamarre Mamarre, mamarre Por arriba, eh Creo No, por arriba no No, no, no Es que alguien acaba de saltar esto, ¿no? Y se tiró Fue eso, ¿no? Pues escuché un... ¿Saben ustedes también? No, no, no Nada de eso, nada de eso Puedo haber sido arriba, eh No sé, vamos a ver No, está acá arriba, eh Me parece Hay alguien, hay alguien Hay alguien por acá, viejo Jodeme que tiene espíritu calmado Jodeme que tiene espíritu calmado Me están haciendo nipping Me están haciendo nipping Tiene espíritu calmado, viejo Espíritu calmado Me hacen nipping Te lo digo, viejo Es el mayor counter del doctor Espíritu calmado Tengo espíritu calmado Y el huevo chupado No, no, no ¿Qué estás diciendo, viejo? Una es que se frene ¿Qué es espíritu calmado? Espíritu calmado Es una perk que no sirve de nada ¿Pero qué hace? Que No le avisa el killer Va, es el counter del doctor Sirve para jugar contra el doctor Mira, una patadita cortita ¿Voy con dónde? La tengo cortita, Andy Me duele ¿Están ahí? ¡Stop right there! ¡Freeze! ¡Freeze! Perrita rica Le ordeno que se detenga Perrita Una perrita muy rica ¡Deliciosa! ¡Ay! ¡Qué rica la perrita! ¡Ay! Tiene un palet justo acá ¡Ay! ¡Qué rico, viejo! Vamos a patiar esto Vamos a patiar esto No valió este palet, viejo Eso sí Lo malo es estar reparando Un motor fundamental Un motor que De ser reparado Me pueden arruinar la carrera, viejo Vamos para allá, dale Es divertido jugar con el doctor, eh Tenemos dos tokens De nana de la cazadora, viejo Aquel, aquel motor de allá atrás Quiero patiar Ah Pensé que había oído algo Pensé que había oído algo, viejo ¿Saben, no? Vamos a patiar esto, dale Ustedes también lo oyeron, ¿no? Busco perrita rica, deliciosa Gracias Busco perrita que quiera ser azotada Con una llave inglesa Oh, encontramos, encontramos Let's fucking go Ok, Denso Me la llevo a mi casa, viejo ¿Cómo grita esta gente, hermano, eh? Que mal me cae la gente Que grita mucho, ¿no? Streamers Especialmente Que gritan cosas Y dicen Chava, está Freezer Ah, jodeme que estaba poniendo la mina Y por eso Yo pensé que estaba trolleando, boludo Está acá Son muy malos, Andy Son muy malos, Andy Este palo ni me voy a molestar en patearlo, viejo Son muy malos, Andy ¿Son muy malos o soy muy bueno? Oh, ah, sí Los que gritan Quaski muerde, la me ha amado Eso, viejo Que mal me cae la gente gritona, viejo Yo siempre Yo ya les conté, ¿no? Que a mí me gustaría ser un tipo de streamer De estos que comentan despacito, ¿saben? Que no gritan Calladitos Pero I can't No puedo, viejo Casi salto arriba del palo, viejo Usa el Pimabum Vamos a usar el Pimabum Se me acaba de ver, no puedo usar el Pimabum Me meto a ti de tenacidad Hay que tener mucho cuidado, viejo Creo que se muere, ¿eh? Creo que se muere la... Mira, mira, mira Que basura que son, viejo ¿Entendés? Porque me están haciendo nipping Bueno, ya le mandamos Agustina SMR Play ¿Eso es lo que buscan? ¿Eso es lo que vos buscas? Yo te voy a dar lo que vos buscas Look at this Vamos a cortarle camino Le hacemos la del torpedo borracho Que le gusta jugar al Free Fire Los viernes y los sábados ¿Ah, no? Ahí viene Oh, mi amor Pobrecita Gente, va a morir Va a morir, gente Qué pena Me da pena Va a fallecer, señores Gasta todo Todos los palets Eso sí Debería empezar a patearlo, ¿verdad? Nah Hola, chicos ¿Alguien sabe dónde queda la calle esta Que es donde está Gary? Wow Bueno, dale A ver si me funciona el rayo este Eres manco, Andy Cuatro tokens tengo, boludo Los hice todo ahora, creo Estamos, estamos, estamos Lo mejor para el final, cabeza bobo Sí, estamos bien, viejo Estamos bien, estamos bien Esta partida tranquilamente Puedo ganarla mientras leo el chat Lo mejor para el final Taka-taka ¿Qué es eso? Si ganas te doy un encebollado Con chifle No sé lo que es, boludo Pero eso debe ser ilegal En 28 estados Por acá hay alguien, Andy Agarrame la patatita Me quiere agarrar la patata ¿Quiere comerme la patata, Andy? ¡Qué rica patatita! Wow, amigo Soy muy bueno con este killer, ¿no, viejo? Las calles son fáciles Saltan en el lodo ¡Terrenator! ¡El mejor vehículo que ha existido! ¡Con tracción 4x4 y dos turbomotores! ¿O prefieres un auto para niñitas? Saltan en el lodo ¡Va por el agua! ¡Terrenator! Van a venir por acá, mira ¿Ah, no? ¡Oh, sí, viejo! ¡Let's go! Al suelo de nuevo Esta es la que tengo acá colgada, viejo La vamos a dejar vivir porque La tendría que haber agarrado de ahí, viejo No quería perder los tokens del juego Lo mejor para el final No quiero que me toquen los weven Los weven de las junglas ¡Mira a mi huevo! Solo 19,99 ¡Va por el caracol! Creo que no vio que había un palet acá Estás trolleando, troll ¡Steve Harrington! Ventana, troll ¿No? ¿Ventana? Ventanita ¿Ventana? Nada Primer cualie, ¿no? Para este hombre, viejo Tenemos seis tokens Está fácil la partida, ¿eh? Te van a afunar por decir eso ¿Qué es eso? ¿Qué dije? Encebollado De chifle Te voy a dar un encebollado de beso, viejo Con la cebolleta No, no Una flequita, dice Yo no sé ni qué estoy diciendo La mayor parte del tiempo es Me van a afunar por cosas que ¡Rita, rica! Me van a afunar por decir cosas Que no sé qué significan, viejo Dale, mi amor Dale, mi amor ¡Vamos! Me gusta como le apoya la mano en toda la espalda Creo que esta chica se muere Vamos a usar este gancho acá Te dice Esta chica fallece, hermano Se muere Mi obsesión Se ha morido, Andy Che, ¿y qué pasa con los tokens que tengo? No gano más tokens, ¿ok? Pero, ¿pierdo tokens? Porque a lo mejor me renta matar la obsesión ¡Acércate! ¡Acérquense! ¿A cualquiera que será la próxima licencia de D.A. by Dale? Va a ser Cinco noches en Freddy's Cinco noches en Freddy's O Alien Ustedes vieron a Alien, ¿no? Alien, ¿me da un besito, por favor? No, no, así no era No, pasa, nunca la vi Dale, mi amor Agilidad ¡Métete! 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 ¡Eso, papá! Dale, dale, dale ¿No? ¡Muy bien! ¡Señoras y señores! ¡Las partidas son fáciles! Krauser de Resident Evil Bien, la verdad Resident Evil a mí me gusta mucho, Vigo Pero a no ser que metan a A Ethan de Resident Evil 8 Que soy literalmente el único fan que tiene Ah, no, tiene más fans, ¿no? Pero hay gente que prefiere otros A mí el Resident Evil 7 me encanta, Vigo Mi favorito Pero no quiero más colaboraciones con Resident Evil Porque hay mucho Resident Evil ya, Vigo O sea, sí quiero Pero que meta una colaboración con Resident Evil Significa que no van a meter otra con, por ejemplo Alguien, Slenderman, ¿entendés? Estoy cansado, Vigo No quiero otra noticia de D.A. by Dale De Resident Evil, Vigo D.A. by Dale Quiero una colaboración con Slenderman Con Cinco Noches en Freddy's Find out of Freddy's para los amigos ¿Entendés? Krauser está muy bien Probablemente me lo compre, desde luego Todos, me compro todos Pero quisiera otra cosa, amigo Che, loco, no sé dónde está este, eh Mientras le hablo estoy buscándolo Pero la verdad, la partida la ganamos, Vigo La ganamos Las caches son fáciles Vamos a jugar 3DKiller y no vamos a exurbir, Vigo Que ahí está la diversión ¿Qué opinas, no? No, no, está la diversión ahí Quiero encontrar escotilla, Vigo Cinco Noches con Eduardo Exacto, Vigo Vivo cerca de España ya un mes, Vigo Y mira cómo hablo Shipper Creeper Pasa que Shipper Creeper Sé que no lo van a meter Porque tenía Tiene varias denuncias El creador de Shipper Creeper ¿Entendés? Ethan sin cara No, la cara de Ethan Está más filtrada, Vigo Que Tupac, Vigo Está más filtrada De Tupac Entonces me gustaría Que metan a Ethan Pasa que a Ethan le tengo un aprecio increíble Vuelvo, cómo me gusta ese personaje Pero yo soy de ese estilo de personaje Tipo Gordon Freeman ¿Sabes? Gordon Todo bien loco Está acá la escotilla ¿Vos la viste? No, ¿dónde está la escotilla? No sé Bueno Keep it up, my friend Quiero encontrarla A ver, vamos a ver si no se contonea este tipo A ver si puedo encontrar escotilla Vamos a patear esto Para los puntos Ethan, el mejor padre Literalmente Padre del año, Vigo Ethan Winchester Bueno, lo voy a colgar, boludo No quiero jugar con su sentimiento Pero a lo mejor piensa Lo dejo ir Y se muere Que la fuerza te acompañe, amigo Sacame la música, boludo Quiero encontrar a escotilla Por los blood points Estaba medio mal de blood points Mira los colgantes Tengo, boludo ¿Escuchaste algo? No, no Pensé había escuchado algo Señoras y señores Let me see No, nadie tenía espíritu calmado, eh Es la que hizo, viejo Es la que hizo Estoy jodido, boludo Pero bueno Ganamos, ganamos, ganamos A ver No, no tengo este tema de ¿Cómo se? Bueno, vamos a ponerte Sí, 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 sí Gente, juguemos a algo Si alguna de estas personas pone mapa Significa que soy hermoso, ¿ok? Jugamos a eso Yo sé que no lo soy ¿Eh? Tengo una autoestima sumamente cuestionable Pero Vamos a ver qué opina Dead by Dale, ¿ok? Esta gente no me conoce Pero si alguno de estos pone mapa Significa que soy hermoso Y para el que esté viendo esto Significa Que este año Vas a viajar Y vas a tener tu primer millón de dólares A ver Cámara ¡Dale, boludo! Sí, dale, dale Andate a la mierda Andate a la mierda Pon en cámara Para que mi mapa no funcione Sí, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale En el pie Tranquilo, la concha de la lora Mira qué mapa de mierda ¡Dios! Peggy 18 Arranca el partido Gente, ¿alguien notó que tengo el arma venosa? Ahora no la ven porque la tengo visible Pero tengo literalmente Mira la paloma Como no se entera Le puedo morder la cabeza en el acto Ni se entera que murió, viejo Está acá arriba Mira la pequeña cucaracha esta Hay dos acá, viejo A ver si me gastan este palet A ver le puedo toquear, creo Le quería toquear Porque me parece que si tocaba espacio Le caigo y todo Lo marcan dos Pisa la pelota a Keita Arranca para la derecha La genia del fútbol mundial Puede tocar para burchar Pretira un palet ¡Bateo rápido! ¡Bateo rápido! ¡Terranator! Y aparezco visible ¡Wow! ¡Wow! Tengo el arma venosa, viejo Tengo ¿Dónde está tu dios ahora? ¡Sombre madre! ¿No? ¿Quién es Gamora? ¿Quién es Gamora? ¿Por qué Gamora? Bueno, bueno, bueno Loco, para un poco ¡Para un poco! ¡Loco de mierda! ¡Para, viejo! ¡Pesado! ¡Te voy a desinstalar en el juego! Pero que hasta palet Como pollito Sí, eso como, viejo Pateo muy rápido No me sale más esa maga ¿Lo notaron? ¡Wow! Este tipo muy bueno no es, eh Nada más yo soy más malo, viejo Este tipo muy bueno no es Te lo prometo Pasa, estoy boludeando un poco ¿Entiendes, no? ¡Qué me están ahí! Están allá al fondo, viejo Se fueron, eh Me tienen miedo, viejo Seré malo, pero me temen, viejo Me temen la... No, no, no Mirá, me suelta el motor El pollito ¿Me materializo, Andy? Ah, pero no tengo el bus de velocidad ¡Pam! ¡Rápido! ¡Wow! Combino un montón Combino un montón Este ha dado un café Que me hago Se equivocan en el motor, boludo Son pollitos Ve, pues yo rompo Y me vuelvo visible Pero de inmediato Y no llega el palet Y no llega el palet No, viejo ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Está el muera! ¡No me jodas! Pensé que se estaban equivocando Ahí está el monela Salmonela, boludo Yo digo, ¿qué pasa que se equivocan tanto? Oiga, es el motor de allá Me chupa trebo Y habían como dos o tres personas La verdad Y aquí hay alguien ¿Ves? Yo ahora agarro Pateo Pateo Che, creo que hizo la vuelta más larga De lo que le correspondía Invisible ¡Ah! No me llegó a cegar Gracias a mi addon Mi addon de caracol Acompañadme, viejo Tenemos una Kay Denson Del orto por acá De la que me voy a deshacer, viejo Con permiso, ¿eh? Permiso, permiso Paso Sí, señor Sí, soy Sí, soy Soy, soy ese Soy ese Salto rápido Salto rápido ¡Uy! Zona muerta Zona bien muerta ¿Por qué Gamora? ¡Ah! Tercer cue... Ah, viejo No estoy tan bien, ¿eh? Pensé que estaba mejor, la verdad Pensé que estaba mejor, viejo Usted también Mi addon Ay, viejo ¿Por qué me pica? No estoy tan bien, ¿eh? La verdad, viejo Pensé que estaba mejor En veces no todo sale como una espera, viejo ¿Sabes? Como cuando piensas que estás mejor Pero en realidad no estás tan bien Hola, mi amor ¿Tenés un paleta ahí? A la izquierda Ah, aposté mal Sube escaleras ¿No? Se metió la campana en el orto Vamos a patear esto, dale Están por allá Están por allá Están por allá Están por allá Cien por cien Te lo dije, te lo dije Están por acá ¿Cómo trolea, papito? ¿Qué haces, boludo? Gamora Tengo a alguien Tocándome el culo Guau, cómo reparan, ¿eh? Ah, hay dos Kate Que son iguales, viejo Nadie usa el pelo rojo O sea Pelirrojos Que estén viendo esto Por favor, no se lo tomen A la personal, ¿eh? Pero Les queda muy lindo el pelo Pero en Kate Denson Tiene peinado mejores Había alguien, ¿eh? Valderrama Hola, crack Acaban de copiar Tu enfermera de Sota En el correo de SilverX ¿En serio? ¿Y por qué, boludo? Pará, hermano El copyright Hijo de remil, viejo Le voy a declarar una denuncia Te lo digo, hermano No habrá habilidad Pero sí hay estilo Guau, qué rápido patea Patea, 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 patea Hola, chicas Busco bruja Que me tire las cartas Que haga marres Que se Que le sepa mucho Al tarot, ¿ok? El horcado El horcado invertido Quiero que le sepa, Andy Agilidad, perrita Tiene el paleta acá, viejo Si lo tiene acá, no llego, ¿eh? No, no, lo tira allá A lo mejor llego Tengo que ir aquí al motor Rápido Tengo que ir aquí al motor Rápido Quickly No, no, para, para Hay alguien acá, ¿eh? Salmuera, salmuera, salmuera Salmuera, salmuera, salmuera ¡Ay, perrita rica! No tiene pales No tiene nada Guau, viejo El boot de velocidad Es una cagada ¿Por qué la bruja hizo eso? Mierda Sabía que tenía que ir para allá Hay alguien en este motor El peor bodyblock Pero creo que fue culpa de la bruja ¡Patea, patea, patea! ¿Cómo toca esa tal campana, eh? ¿No, papito? ¿Cómo toca la campana? Ahora sí le hago bodyblock Ahora sí me renta ¡Opresión! ¡Qué viejo! ¿Puede ser que no los veo a través de la pared? Me está mirando, me está mirando ¡Mirándome! ¡Está mirándome! No me quiero enterar Se están curando acá, viejo, eh Te lo digo ¡Me combine! No sé, no sé quién estaba colgado, eh Te lo prometo No tengo ni idea Golpe decisivo A lo mejor estoy coneleando, eh En estos casos se entiende Porque Habrá que ver Si eran premales ¡Oh, se murió! Se murió muy rico, eh ¡Baste! ¡Baste, baste! No hay paleta ya, viejo Pero se mete ahí a la izquierda Caída equilibrada ¡Qué rico, papito! ¡Ay, Dios mío, viejo! Está exquisito, eh Está exquisito Memento Mori no traje Pero sí tenemos Sotano ¡Soura! ¡Sukoi! ¡Boco! ¡Boco, poco! ¿Qué opción ganó? No lo sé No sé ni cuáles son las opciones ¡Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam! ¡Nah, está roto! Bueno, para allá A ver qué hay Te mato, mi amor No salte, boludo ¿Qué es el Sotano, eh? Ese mamahuevo Te quedas encerrado ahí Ahora, mirá ¿A dónde va, viejo? Mi equipo El equipo ¡Au! Que había alguien colgado Me olvidé que colgué a alguien en el Sotano, viejo Me tosqueas y te tuneleo Me tosqueas y te tuneleo Me tosqueo ¿Qué le hago yo? La agarro La agarro y me la llevo, viejo Por pelotudo Me tosqueas, te tuneleo, amigo ¿Entendés? Esto es tuneleo, eh Lo que acabo de hacer Sí es tuneleo Esto que acabo de decir Usted me pone en el chat Tuneleo Y tienen razón Pero, mirá ¡Au! Se desconectó otro, eh ¡Ay, sí! ¡Se rindieron! ¡Se rindieron! ¡Vamos! Fíjense, fíjense Cómo el que se desconectó Era la bruja Que la bruja no tiene nada que ver O era, o es este que te ha colgado No, se desconectó otro O sea que me los imagino en llamada Hotelero, me comenta uno Me los imagino en llamada diciendo ¡Con un demonio! ¡Me acaba de tunelear! ¡Me agarró en la ventana! ¡Yo no le hice nada malo! Y el otro ¡Ah, pues me desconecto! ¡Perfecto! Vamos a llegar a la mochila, viejo Siempre quise probarla No, no, es una verga la mochila No, no, no Digo, perdón, es una Una verja Una verja Una verja Una verja Es una verja Una verja que Es un término andorrano Paso de ustedes, anda afuera Pero se me pegan Se me pegan los vocablos Es un término andorrano Verja Que es como algo malo Algo malo Una verja, viejo Dale, hermano Que alguien me apoye en esto, viejo En serio, ¿no conocen verja? Es una verja Es una cagada en la mochila, viejo No la probé Que mapa, hijo de perra Ojalá se muere este mapa Esto Es una mierda Y ojalá este mapa Fallezca de causas no naturales Por los moderadores del juego Que mapa, choto Tengo ocho trampas, eh Tengo ocho malditas trampas, boludo Vamos a poner una acá Vamos a jugar Mangebo Mamá huevo Mamá huevo No vamos a jugar del otro lado, chicos No vamos a jugar del otro lado Pues me gustan más Las tres marías de este lado Ok Me vean una disilusión ¿Me ves en el local? Me está provocando para que Para que diga más Más cosas Tonto Boco Ahora vamos a hacer algo Que hacen los tramperos Porque yo usualmente no hago ¿Qué es esto? Dejar el palet Bueno, en algún momento Lo voy a patir La trampa esa No la puedo quitar de ahí ¿Estás un boludo? Quiere mamar mi huevo, Andy Enfurecimiento Me estoy poniendo muy furioso ¡Freezer! Bueno, se me baja el chat, Diego Ahí está Es increíble Como esa trampa funcionó De inmediato Che, ¿qué fue ese gemido? ¿Y por qué me excita? ¿Cómo no te pegué, amigo? ¿Cómo no te pegué? Dale, decímelo Mirame a los ojos Y decime que Que eso no te pegó Bueno, tenemos un golpe gratis, chicos Eso sí Las trampas no se restablecen Solas Porque no estamos Ah, restablecieron el palet Restablecieron el maldito palet Te voy a matar, amigo Te voy a matar Y lo levanta A ver ¡Me desestablecen las trampas! A ver, escuchame una cosa Acá vamos a poner una bien buena Una bien buena Ponemos acá, Diego ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Y acá ponemos Otra más buena todavía Eso sí No la puedo cambiar de lugar Quieras que no Eso es un plomazo, Diego Porque no puedo poner Una trampa demasiado arriesgada Definitivamente Este addon es malo A dos con deche Me quiero cazar Vení, Feng Feng, mi amor Te voy a contar un secreto Mierda Y el que me va a joder es el Soma Acá el montón no importa, viejo Enfurecimiento Dos tokens Potencialmente el que me va a joder Es el Soma, viejo Y aparte tiene Whatever it takes Y esas cosas Ustedes saben Sí, loco Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasó acá? Pondría una trampa acá, boludo Después no la puedo cambiar de lugar No puedo cambiar de lugar No puedo cambiar de lugar Las trampas, gente Es como hacer un challenge Nada más que el addon Te obliga a hacer ese challenge Ok Mierda, ya está de nuevo ya El hijo de dormir Ah, mamá huevo Aquel motor va a sonar No sé cómo voy a ganar Esta partida Mierda No sé cómo la voy a ganar No debía haber traído este addon Tendría que haber traído el ingote Mira, tenemos una trampa ahí, viejo Pero acá no hay pallet Claro, y lo malo es que Una vez que jodéis un loop Jodéis un pallet Una trampa pierde su propósito Se fue, se fue, se fue Me tiene miedo Eso sí, ¿eh? A ver, voy a ver si puedo jugar con él acá Tenemos tres tokens de enfurecimiento Está por acá a la derecha, ¿no? Nada, ni idea Ah, mira, estaba por acá Se fue, se fue, se fue El motor baja Bueno, al menos al muera Me está sirviendo, viejo ¡Guau, se come una trampa! Si se libera Solo se cae al suelo, ¿eh? No, no Lo están liberando Me parece, sí La trampa seguía activa, ¿no? Creo que le podría haber pegado ahí No lo hice Bueno, lo hacemos acá No pasa nada, no pasa nada A ver, escúchame una cosa Coraje Ve, no la puedo agarrar la trampa Nada Rápidamente Vámonos Este me va a gastar el pali como mínimo, ¿no? No Está sonando salmuera Del otro lado del mundo Me está llamando Parece que hay dos personas, viejo Allá En ese lado morado, troll Por eso es, exacto, viejo Si yo mismo lo puse Pues me aclara eso Bueno Hasta la próxima El otro motor Bueno, el otro motor no está tan lejos, creo, ¿no? Sí, te ha tomado por culo ¡A tomar por culo! Mierda, esto es malísimo Me perdí a las tres, Maríaco Tienes este add-on Bueno, bueno Menos mal que gané la anterior de Killer O el motor este sigue bajando, ¿no? No, gente Parece que estoy campeando Pero vengo a chequear Sí ¡Ah, no! ¡Vámonos! Me voy a pegar un pequeño viaje ¿Para qué lado, Vigo? A lo mejor Oh, mira, acá está Los almuna mujer Una mujer, ahí está La Femming ¡Femming, mi amor! Mierda, ni siquiera tengo el golpe gratis Ok Están bajando Están bajando, están bajando los motores No, ¿para qué lado, gente? Denme suerte Bueno, ojalá hubiese traído El lingote, Vigo La verdad Ojalá hubiese traído el lingote Bien Rápido, 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 rápido Si están reparando ahí, ¿eh? Salmuera no me habla del otro lado del mundo, viejo ¿Soy para acá, no? No, no, se habrá ido para aquel lado 100% Yo hubiese hecho eso también ¡Ah, no tengo pim, pam, pum! Ok Esto se llama Sarker Games No se, no se, a ningún lado, ¿no? Mierda Me voy Bueno, está toda la gente acá, viejo No hay nadie del otro lado del mapa, viejo Lo que a mí me conviene Una vida Mierda Bueno, nada, forget it Rápido, rapidín Tengo seis cuelgues, ¿eh? No está mal Pero Nada, nada, me voy para el otro lado un rato Mierda No tengo pim, pam, pum, traje, enfurecimiento Intervención corrupta Lo peor es que intervención no me sirvió tanto Porque colgué a alguien muy en early game, ¿vieron? Tres trampadornos Sí, tengo tres trampadornos Pero no quiero perder el tiempo, viejo Pero no sé dónde ponerlas Bueno, bueno, me está rompiendo las cosas Porque soy el que te foca El que te parte la boca Acá arriba ¿No? Bueno, sabemos que uno se fue para el otro hemisferio ¡No, no, no! ¡Bajó, bajó, bajó, bajó! Pero no tengo tiempo, no tengo tiempo Se va el Jack Se va para allá este también, ¿eh? Nos mudamos, nos mudamos, gente Tenemos uno acá Otro del Jack Uno para allá Presuntamente uno de aquel lado Que no creo, ¿eh? Pues al muera no me hablo Mimia No, tira Hola, guapo Sí, a lo peor es que por este lado no tengo trampas Por ende, soy un trampero sin trampas Un rapero sin rimas No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Oh, fuck ¡Bam! Los tenemos todos de este lado Eso me tranquiliza Eso me tranquiliza Saludos para mi maestra Se llama Marixa Me como una pasta Me como una pizza Vamos a patear esto Rápido Encima no tengo sin escondite Nada, viejo Esta build es anti-wilds Que yo me haría habitualmente, viejo La verdad Muy extraño Seguramente lo pensaba para otro mapa en específico Pero es increíble el porcentaje de lose rate Que tengo en este mapa, viejo O sea, acá pierdo un montón Mira, mira Es la Feming La Feming Necesito no ser allá mucho a la izquierda Hay dos personas acá, viejo Y acabo de ver al otro Este, sí, sí, sí Sabía que lo había mirado Suena salmuera Mira, a ver La voy a hacer sentir mal Pasé por ahí a propósito Te lo admito Necesito salmuera Me avise Me mea Doble, doble, doble Doble allá, viejo Murió Claudette ¿Será que ganamos? No me des esperanza Mira la prueba de habilidad que sale Mira cómo yo la salmuera Mira cómo me avisa, viejo Eso puede ser una caja de herramientas, viejo Hay tantas pruebas, no salen nunca No, no, no llegan No llegan igual Soltaron, soltaron, soltaron Esta soma acá Esta soma No tenés nada No tenés nada, boludito No tenés nada ¿Entendés que no tenés nada? No sos nada Cagaste ¡Cogaste! ¡No me peguen con el palet! Me mento adorno Sí, en efecto Poesía, poesía pura, viejo El motor suena, eh Parecero, están reparando todavía Tenemos dos kills acá, viejo Voy por la tercera ¡Dale, vamos, let's go! ¡Basta! Gracias Mierda Mierda Van a ir para aquella puerta Sin por cien, viejo Me dirijo para allá, dale Ojo, no había nada ¡Qué bajito! Quédate ahí, quédate ahí Please Hay alguien ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Victoria! ¡Soy el maldito trampero sin trampas! ¡El maldito trampero sin trampas! ¡Viernes! Grábalo, grábalo, grábalo Título del video ¡Gano con el trampero! ¡Gano con el trampero y no gracias a las trampas! ¡Me mudo a la Patagonia! ¡Me mudo a la pampa! ¡Un breakable! ¡Qué broma, boludo! ¡Qué broma! Señoras y señores Para algo lo traje, eh Para algo lo traje, viejo ¡Y trampero sin trampas! ¡4K! Bueno, señores No tengo para la caja de herramientas Así que vamos, llevo una linterna, viejo Vamos, además, Instituto Larry Let's fucking go, viejo ¿Instituto, dije? Quise decidir Bueno, bueno, nada Señoras y señores La primera se pierde, dice Ángel No, no, no Vos tranquilo, viejo ¿Vos confía en mí? ¿Confías en mí? ¿De qué equipo sos? Soy a muerte del Inter de Miami Pido por favor, gente Dejar de preguntarme Ya les dije que mi equipo favorito De toda la vida es el Inter de Miami Boludo, me tiene lobo lleno En serio, viejo En serio, encima hasta la muerte ¿Vos me decís que sos del equipo opuesto Al Inter de Miami? Que ahora no te lo digo Pues no tengo tiempo Y literalmente te baneo, viejo La verdad Soy del Inter de Miami, amigo Me gusta mucho ese equipo, boludo Del Inter de Miami De la Cuna Sí, señor, viejo Todos somos del Inter de la Cuna Sí, boludo No el Inter de Italia, eh No confundí El Inter de Italia no me gusta, boludo De que no está más el... El capitán, el 5 ¿Cómo se llama? Que tiene nombre en italiano Alguien me lo va a decir Sé que no estoy dando datos Pero alguien me lo va a decir De que no está Zenuti Cerati o algo así se llama, boludo No es eso Pero de que no está el 5 Argentino, ¿saben? Zanetti, Zanetti ¿Qué cosa está tirando? Mirá el chat como lo sabe, eh Doy dos palabras clave Que nada que ver Yo cuando era más chico Era fanático del Inter de Italia De verdad ¿Jugaba al PES? Al PES 2006 Encima vamos contra la legión Este mapa, en serio, boludo Bueno, bueno, bueno Igual tampoco tenía Las expectativas tan altas Para, para Que el kilo está bajo No, no, no Vamos para acá, vamos para acá A mí me gustas tú ¿Qué hacemos, Max? De Juicy Jessy Digo, perdón Jessy Gully Bueno, si te gusto yo Tener la desgracia De que además de tener mal gusto Es imposible Porque yo vivo al medio De una montaña Sí, sí, en efecto Me siento en la punta Están arriba, están arriba Están arriba Reparamos, reparamos, reparamos Tranquilos Tranquilos, gente ¿Por qué no están tranquilos, gente? Los necesito tranquilos, gente Estoy yendo a reparar motores, gente Por favor ¿Pueden tranquilizarse? Están abajo, están abajo, están abajo Estaban a tomar por culo, boludo Yo tengo una linterna, boludo Eso sí, por eso no uso Murmullo cuando voy de killer, boludo Porque si me tengo que geolocalizar Ecolocalizar, digo Estoy en la mierda ¿Crees ganar la partida? Me preguntan en el chat Es posible, viejo Pero es verdad que está muy difícil Porque Estoy tranquila Eso, papá Tanotofobia, ojo, eh Bueno, a ver Si tuviérame la pela Diría, pero ¿qué es esto? Mira, me vamos a salvar Vamos a salvar El killer no es malo, eh Muy bien, guapo Está viniendo, está viniendo Está viniendo Está viniendo Me muestro, me muestro Que venga, que venga, que venga No vine, eh ¿Le va a pegar a la zarina? Que venga, eh Trae esto Muy guapo Primer motor reparado, señores Guayas, guayas Siempre quise hacer eso Gente Buena música Buena música ¿Qué estamos haciendo, boludito? Y no vuelva, perrita rica Oh, mierda Me va a pegar Voy a morir, hermano Oh, mierda Voy a morir, en serio Mejor me escondo Mejor me escondo Mi tío sabe karate Mi tío sabe taekwondo Guayas, tiró de nuevo a la zarina, viejo Pedazo de tuneleo Se comió, eh Ok, mi amor Make the force be with you Que la fuerza te acompañe, beba Bebé Babe Se va por el techo, viejo Espero no estar acá cuando llueva Tenemos 15 puntos, gente Estamos bien Está viniendo Está viniendo Está viniendo Mierda ¡Sprim! ¡Yo te elijo! Gracias a Dios Como cae todo duro Vámonos, gente Una vueltita Una vueltita Una vueltita Si se le permite Una plaza más ¿Sí o qué? Me tiro por la ladera Dale ¡Ah! Me va a perseguir, eh Me va a perseguir Trust me Me está persiguiendo Estoy resfriado Murió un compañero Xavi Cuidado Cuidadito Oh, mierda Está viniendo De verdad Legión Z, 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 Z Carado Carado Tú carado Tú carado Hay una salpienta en mi bota Yo estas partidas Que están muy difíciles ¿Cómo me distrae, moro, en el chat, eh? Legión Contanato Z, 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 Z Bueno, no tengo para curarme ¿No habrá un cofre acá, viejo? Fue el grito de Sherry De Tommy Sherry No, Sherry es la rata, ¿no? Che, escuchame, loco Te salvo, pero nos curamos ¿Qué está pasando? ¿A dónde vienen todos? Bueno, bueno Se come un golpe bien gratis Este tipo de viejo, eh Oh, lo salvó Qué buena Creo que esto va a desencadenar En que el killer me va a pegar Voy a morir ¿Dónde va, boludito? Voy a morir Pero en este nivel inferior Se quedó ahí Nunca seguen una legión en este palet Vámonos Lo levantaron Lo levantaron Funciona ¿Esto funcionó? ¿Esto funcionó? Esto Es un trabajo de arte Ponerle voluntad Boludo Dice Iván No puedo, amigo No puedo No hay más Es toda Dale, Leon La concha de la lora Bob Esponga Mierda Tiene barbacoa y chile, eh ¿No? Ojo, el otro está curado ya, eh Por favor, señores Quiero que me toque un botiquín, please ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Mierda, viejo! Pensé que era Dime, al Leon está abriendo el otro cofre de la basura, eh ¿Con qué esa tenemos, eh? Leon ¿Qué te tocó? Cúrame, loco, por favor ¿Qué te tocó? ¿Qué hay ahí? ¡Oh, para mí! ¡Qué buena, viejo! Me gusta esto, viejo ¡Veamos aquí! Me voy a curar Y comienzan oficialmente La jugada de la escondida, viejo Bueno, me estoy curando al pedo, ¿no? Pero bueno, no Casi tengo sprint, eh Bueno, según acabamos de ver Leon no tiene ninguna intención de A ver si puedo buscar de nuevo mi linterna Pues este botiquín ya está utilizado ¡Ah! No llega, ¿vieron? Ojito Lo malo es que en la que encuentra a Leon 100% me va a encontrar a mí Por su poder, ¿saben? Y viceversa No me acuerdo cuál es Espía de las sombras No sé, no me acuerdo qué hace, viejo Si alguien me puede decir en el chat Es mejor que te encuentre primero, troll Esto es cierto, viejo Pero, ¿sabes qué mejor a que me encuentre primero O que no me encuentre nunca? Leon 100% se está escondiendo, viejo Y me saluda además el descarado Me saluda, tipo ¡Hey! ¡Have a nice day! Me saluda Es como que sabemos que uno quiere que muera el otro Y viceversa, viejo Pero no podemos decir nada El meme de Bart y Homero Cuando se encuentran Este mismo, boludo Se llama mi habitación, gente Esta es mi habitación Tiene puerta para que no entre nadie Hay que respetar mi privacidad, Diego Acá tenemos Habitación para mí Y otra para mi pareja Cuando tenga, ¿entienden? O sea, yo planeo esconderme acá Y que mi pareja se esconda acá, viejo Acá tenemos tipo Lo que llamamos acá PC Gamer Este es mi setup En una cubeta Pongo el CPU En el otro el monitor Y lo juego con una pantalla táctil ¿Ves? Este killer nos va a ganar Nos va a terminar la carrera, viejo Pero ¿qué hacemos nosotros? Le hacemos perder lo único Que no puede recuperar Que es A ella Exacto Aparte de ella ¿Quién? El tiempo, hermano Le hacemos perder tiempo Y usted era una playshama Me estás haciendo perder el tiempo A mí también Que te estoy viendo No No ¿Por qué? Si yo llegase a escapar Esto es una maldita fiesta, viejo ¿Entienden, no? No tengo tiempo para perder el tiempo Dice man No, tranquilo, viejo Albertitus Albertitus Albertitus30 envió 100 bits Es la perk de los cuervos Que se activa cuando vuelan Cabeza de huevo Que me haces gastar bits Para que me hagas caso XD No sé cuáles ¿Podrías darme más detalles? Se activa cuando vuelan No sé ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Te envían un mensaje Los cuervos ¿Qué hacen, viejo? No me podrías decir De qué se trata Y de paso Mandarle un saludo a A Debas Es un amigo Que fantuso, viejo Que es broma Es broma, broma No sabía, eh No sabía Si no la Si no la usaba Es porque O no la conozco Me habrá parecido Absolutamente irrelevante Alguna vez Bueno, gente La habitación anterior Que le mostré Era mentira Ahora le voy a mostrar Mi verdadera habitación Look at this Duplex Duplex Mi en 8 envió 100 bits Hola papito Ya vine tarde Me distraje jugando El Prototype 2 Pasé jugando Como 7 horas 7 horas, boludo Noté la espalda Bueno, ve entonces En un monitor Veo El juego En otro veo El chat Oh, mierda Me acaba de ver Era mejor ser el primero ¿Verdad? Oh, mierda Está ahí Bueno, bueno, bueno Misión primaria Escondernos de nuevo Escondernos de nuevo Viego Por favor Por favor Por favor Escóndete Hijo de Remil Jesus Christ Finalmente Finalmente El video del setup Iba a ser Iba a ser El video del setup Viego Pero me encontró Y le gustó Te reto a que no me mates Ok, ok Está con él Y lo va a matar pronto Será mejor que corramos El otro lado Allá está el sótano Soura Debería ir cargando Spring La verdad Y quitarme la hemorragia Es mucho, muy importante Vamos a hacer lo siguiente Esto es lo más esquina Que puedo estar en el mapa Duplex La espalda no Lo otro Hoy no puedo pedir Nalgada me arden Cara desanimada La silla gamer no ayuda Ah, no te doy la espalda Uno puede pedir Nalgada me arden La silla gamer no ayuda La silla gamer Son súper incómoda Mierda Señoras y señores Lo atrapa, eh Lo atrapa ya Lo atrapa Un parásito Bienvenido, viejo Dave Arroshave Bienvenido también Y este ninja Repará a troll Ni en pedo Ni en pedo Quedan tres motores, boludo Y aparte el lío No reparaba cuando Cuando estábamos escondidos Así que nada Quiero escapar yo Mierda Murió en acá Lo levanta Lo levanta Bueno Señoras y señores Era el lío No solo Y acabo de ganar Make the force Vivi, tío Che, me va a vender Che Oh, fuck Oh, fuck Me va a vender Corran Mierda, boludo Antes no pasaba esto Como se ha degradado La comunidad Antes esto no pasaba Un compañero moría Y se moría solo, viejo Y de hecho Sigue sin pasar, viejo Yo cuando Cuando me beneficia a mí No me Piensa que estoy en el sótano Ay, mierda Dale, boludo Pónele voluntad Y tenía ganchos No me vengan con No, no tenía ganchos No tenía ganchos Sí tenía, boludo Tenía ganchos A ver, estoy en la otra Más skin imposible Del mapa Viego Mira, de hecho Mira, me encierro acá Hermano Esta es mi otra habitación ¿Entendés? No tenemos mesa Todavía para la PC Pero tenemos una ventana Que da la camioneta En la que me trajeron Loco ¿Cuándo voy a poder salir de acá? Sáquenme de acá Hermano Vamos, famofobia Dale, viejo P75767 Esta camioneta No tienen patente Hermano Vamos a tener que Vamos a tener que Hacer una pequeña Che, loco Tiene la misma patente Las dos camionetas Están dupeadas Ahí viene Ahí viene Uy, no me vio Uy, no me vio De milagro Se metió por esa puerta Y no me escuchó Viego Me me la sangre, boludo Vimos cada detalle De este mapa Me encanta Exacto, viejo Ninja Sub 0 Digo Gen 0 vs 0 No sé de qué mierda Habla el que está ahí, viejo ¿Están de cucaracha? Estamos de cucaracha Viego, vení, séntate, dale Ojo, es que ahora me vea a mí Le pegó a mi compañero Sabranindu 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 Pierdo mi tiempo Viendo tu stream Y resulta que tengo Que verte perder El tiempo xd Ponete tu diada, boludo Mírame de fondo, dale Te va a vender de vuelta Sí, me parece Me parece 100% me va a vender, viejo ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa, viejo Me voy a poner a reparar Este es el plot Magnífico Entre plots A ver, vamos a ver Qué es lo que pasa ahora, viejo Tengo sprint Para correr al lado opuesto Tenemos que tirar Falso barbacoa Para el lado opuesto Vámonos Falso barbacoa, viejo Ahora sí No va a vender Tenemos que ponernos a reparar Gente 100% Falso barbacoa, viejo A ver Si el killer me ve reparando Ah no No me vende No me vende Qué espectáculo Ojota Ojota Parece que quiere El killer quiere Que mi compañero me venda Pero mi compañero Es un convicto No me vende, viejo Me va a poner a reparar Gente ¿Se imaginan Que puedo reparar Los motores? No hay paleta Cabe mierda Vamos a reparar esto Rápido El killer quiere Que te venda Para el sur Y no quiere Él, él Dale, boludo Primer, segundo Que me pongo a reparar Ah, ok Deja de pegarme Me va a matar A mí sí Yo no tengo esa suerte A mí sí me va a matar Vigo Lo marcando Pisa la pelota Maradona Arranca por la derecha El genio El fútbol mundial Puede tocar para bruchada Pero sí Maradona Llego a la escalera No, no llego Sí llego Sí llego Llego, ¿no? ¿Qué está haciendo el killer, viejo? ¿Cuál es tu plan, killer? Oh, ¿qué haces acá, viejo? ¿Qué demonios es aquí, perrita rica? Suba acá, viejo Y justo aquí él Oh, me va a curar dos veces Che, este león es muy bueno A lo mejor ¿Quién te dice, viejo? A lo mejor Reunión de cucarachas Seguiré frente a... No, no Esa notificación que salió No es que falló una prueba Sino el killer tiene carnicero Chapucero Y no le avisa No le aviso Ustedes tranquilos Vamos a reparar, Leon Cucarachas unidas En efecto Si me atengo Demuestro que vale Vení, Leon Anonymous Anonymous 5366 Envió 100 bits ¿Qué haces? Defini tomando saludando ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo estás? Gua, dale, boludo Ahí me vio Vámonos Se le acabó el poder igual, viejo A mí no me atrapás, cucaracha A mí no me atrapás, mamar Huevo No hay nada Y bueno, nos quedamos acá Marcando Pisa la pelota Maradona Arranca para la derecha El genio del fútbol mundial Puede tocar para Borussia Pero sigue Maradona Me persigue al killer No me puede atrapar No puede con papito Va a correr ahora Va a correr Mierda, eso es mentira No me dio Viejo ¿Pero qué hace el killer? ¿Está farmeando en Let's Game? ¿Qué es esto, viejo? Dime a Leon Ya se curó Tiene autocuración O un botiquín O algo, viejo Qué envidia Bien, gente Me va a quedar herido Y no vamos a ir a reparar motores, viejo Ahora sí Me quiere matar No me da No me da No me da Para el otro lado Y ahora A amagar infinitamente Quería saltar en sigilo Sin que me escuche Mira, mira Mi compañero se puso a reparar Pensó lo mismo Señora, sí Señores Me va a colgar No me va a colgar, viejo Efectivamente El killer está raro El killer está raro A ver No quiere que me contonee Me chupa tres huevos Me chupa tres huevos La verdad No sé qué planea El killer, viejo Pero ya tengo sprint cargado A ver Allá hay un palet No sé qué hacer, viejo ¿Qué querés de mí, asesino? No puede Con papito Eso es lo que pasa Vámonos papitas Destino del orto ¿Qué es lo que pasa Adentro de la cabeza Del killer? Está viniendo, ¿eh? Tenemos un palet Ahí atrás, ¿no? Dime que sí, viejo ¡Asesine! Eso no me dio En 18 estados ¡Uy! ¡Casi! 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 ¿Será que escapa Mi compañero ¡Oh, fuck! ¡Oh, sí! Menos mal Menos mal, menos mal Menos mal No tengo más pales Por acá, gente No hay más paleta Pero tenemos un paleta Nah, nah, nah Ahora sí llevo la ventana Salté la ventana mal, viejo Salté la ventana mal Igual después, no sé No sabía qué hacer tampoco Después, viejo Es el fin del perezoso Chat La partida más larga De la historia No sé qué planea Mira, lo agarró directo Al motor Viejo What the fuck Mira, lo colgó Me me hace Intento liberar No pudo Por favor Por favor, que el killer No me haga T-Bag Gente, si el killer Me hace T-Bag Significa que soy bonito ¿Ok? Y lo están viendo Hola Señoras y señores Me intento liberar Me intento liberar Si me libero Me voy, amigo Si me libero Me voy Cucaracha Esperemos Esperemos un poco A ver si me da el timing Para escaparme Por la cotilla Viejo Vamos Nada Nada Vamos 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 Vámonos, gente Tanatofobia nivel 2 Perdimos, gente ¿Cuál es la previa? La previa era El killer se llevará al menos 3 kills Y lo hizo, gente Me cago en todo Y además Esto y nos vamos Dale, let's go Siguiente partida, señores A ver qué es lo que pasa Señoras y señores Ladies and gentlemen Sí, aunque Chungo, mamahuevo Chungo, Dixie Grooming El chungo está muy nerfiado, viejo El chungo está muy nerfiado Si no estuviera tan nerfiado, lo llevaría, viejo Ponle la otra gorra No me acuerdo cuál era No me acuerdo cuál era, viejo Hola, Abus Escajapatrande, me dice Linka Es la última, entonces Eh, la última La última partida Ni en pedo, viejo De hecho, la segunda Que juego de sur Y para un poco Loco, me está echando ese Escajapatrande Es la última Abus, una nalgadita Dice Moby Dog Moby God Te tenés a llamar, viejo Al revés Bueno, vamos a sacar otro prem Voy a ver si me sale bien esto De intentar buscar al asesino ¿Ok? Lo voy a ir a buscar, viejo Para lupearlo Y que no pase lo que pasó La partida anterior Que creo que la mayoría De la partida la pierdo Por eso, viejo Porque confío demasiado En mi equipo Y yo tengo Un elo mental Mucho más alto Que el de mi equipo ¿Saben? Contra la cazadora No sé dónde está No sé dónde está Pero tengo miedo, viejo Contra la cazadora Es original Huntress Creado por The Albaidale En 1919 Asesino 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 Está usando anabólicos Tendría que haberme puesto A reparar, boludo Para llamar al killer La verdad A veces la respuesta Más obvia Es la menos obvia Saludos a tu novia Jugar de superviviente Un poco me agobia Me parece que tengo Tripofobia Mirá, me la quiere meter Por ahí, ¿verdad? Oh, fuck Fue a propósito, gente Para llamar al killer ¿Ok? Allá viene, Andy Asesino Me está buscando, Andy Oh, fuck No sé qué hago acá Para empezar, ¿eh? El killer piensa Me metí en otro lado, viejo Asesine Manke Pero no quiero perderlo, ¿eh? No quiero perderlo, viejo Todos los que amo Los pierdo Ne Tirao Acércate Precipítate Aproximate Opale Let's fucking go Que hay de equilibrada, gente Let's go Yo te elijo Ay, esa ventana está good Ole Tenemos una ventana acá Tenemos una ventana que está bien, viejo Ventana 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 Ah Pero, ¿qué pasó? ¿Qué ha acontecido, viejo? No pueden atrapar a papito, viejo ¿Sí o qué? Es una baba yaga Documentación, por favor No, entiendo Chiste, chiste, chiste Este se me va a desconectar Una papachaca, hermano Es papachaca, viejo Tiene la skin de papachaca Resilencia god Resigod ¿Qué tal? ¿Qué está poniendo ahí vos? Rod Rod Álvarez, viejo Iron Gamer Salado 34 Lursk Es original, gente Tiene candado No me di cuenta, eh La verdad ¿En serio? Vamos a ver ahora Si tiene candado en 3 Vamos a ver si tiene candado en 2 Vamos a ver si tiene candado en 1 No, no tiene, no tiene, no tiene Tengo caída equilibrada en nada Bueno, bueno, tío Terror contagioso Menos mal que el otro soltó Porque a lo mejor se equivocaba ¡Sóltame, loco! Caída equilibrada, rápido ¡Me voy a mi casa, boludito! Atrápame si podes, boludo Te reparo en tu cara Tic-toc-toc Tic-toc-toc En tu cara En tu cara En tu brazo ¡Precipítate! ¿Dónde lo estás? ¡Al sótano! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que me vio el culo Mierda, vámonos, vámonos, señores No marcando Pisa la pelota una playa Arranca para la derecha Aquí en el juego mundial Puede tocar para borrachar Pero sigue Maradona ¡Saltamos acá! ¡No, no puede! ¡Oh! Cierra ventana ¡No cierra ventana! ¡No cierra ventana! ¡Se pone una bandana! ¡Me agarra la bandana! Vamos por acá, vamos por acá, dale ¿Testral? Estaba regalado ya, viejo No hay más que ir De equilibradas, señores Tenemos que ir por acá igual ¡Bailando! ¡Bailando! No perdimos, gente No perdimos No puede conmigo Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa, viejo No puede conmigo Si pudiera conmigo Me atraparía, viejo Pero no puede con papito Lo saben, ¿no? Es Baba Yaga, viejo Tiene la skin de Baba Yaga Baba Yaga Baba Yaga predice Que en 2024 La persona que está viendo esto Va a seguir viendo mi directo, viejo La pregunta es ¿Será que yo sigo haciéndolos? Porque a lo mejor está viendo resubidos ¡Ule, no seas malo! ¿Qué pasó? ¡Mario Rube! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mierda! Se enojó el killer, eh ¡Asesino! Me voy a curar, me voy a curar mejor, viejo Me voy a curar Quería usar adrenalina arreglando el motor, viejo Pero mejor me cura ¿Qué adrenalina? No, no Me voy a curar acá, viejo En efecto Barbacua, killer Barbecue Cúrame, curame, curame, mi amor Gracias ¡Asesino! Guapo No vamos todo, gente No vamos todo Esta partida la hago Tiene no, eh Pues sí Vamos a ver si ese totem se prende Si ese totem se prende Cuando reparemos este motor Regalo 50 zaps ¿Qué les parece? El totem se prende Cuando reparamos este Y regalo 50 zaps, viejo Pero tiene que prenderse ese ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estúpido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Mierda! ¡Malo! Che, ¿por qué me escogió a mí? Casi nunca hace eso Nadie Me voy, gente Esquivo, esquivo Vale Seguimos No me da ¡Tira el paletron! ¡Mierda! 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 Me hace juegos mentales, gente No, no sé ¡Ay! Ojalá tuviera adrenalina Tengo hope Tengo hope Ojalá tuviera hope Si tuviera hope ¡Come madera! ¡Os he sido un perro! ¡No! ¡Ayúdame, loco! ¡Ve para otro lado! ¡Ve para otro lado! ¡Ve para otro lado! ¡Jugando los dados! ¡Me estoy quedando pelado! ¡Vamos para que... ¡Están abriendo ya! ¡Dale, vamos! ¡Postratamiento! ¡No! ¡No! ¡Vamos, amigo! ¡Ah! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡No! ¡Linternalga! ¿Me voy? Gente, me reconoce Me reconoce todo mi mérito Y me deja ir Reconoce Las loopeadas y los momentos Que vivimos juntos Y el asesino me deja ir ¡Levantame, viejo! ¡Levantame, hermano! ¡Me reconoce y me deja ir El killer, viejo! ¡Increíble! No lo segues, boludo No lo segues Qué buena gente, buena gente Me deja ir, hermano Por pena te deja ir Me comenta uno Sí, por pena te voy a pegar Un baneo, viejo Las calles son fáciles ¡Qué habilidad, viejo! No, vamos a casa Le damos un merecido ofrenda Y nos vamos, viejo ¡Qué espectáculo! ¡Unbelievable! ¿Cómo que alguien hizo Más puntos que yo, viejo? ¡No me pueden hacer esto a mí! ¡No pueden hacerme esto a mí! ¿Cómo gana, papito? 50 sub No, porque el tótem No se prendió Y además no tenía noed No tenía noed A mí no me vengas con chamuyo, boludito ¿Qué 50 sub Ni 50 sub Tenía a prenderse Específicamente ese tótem Hijo de una mil Las calles son de Relativa facilidad ¿Cuándo el Only Up? Eh, un día que no tenga ganas De jugar de Abba y de Light Juego Only Up Un día de estos Que esté medio Gaya, guapa Buenas noches, Ax Le puedes mandar un saludo A Jordi a manos ¡Jorgi! ¡Jorgi! Un saludo para Jordi, viejo Gaya, guapa Te mando un beso Muchas gracias Vamos, vamos a ver ¿Qué hay en este cobro? A ver, Jordi ¿Me traes suerte o no me traes suerte? Vamos a ver ¿Qué tanta suerte me traes, Jordi? Vamos, let's go Ay, me asustaste, boludo Oh, es de Teguiogo ¡El pego! ¡El pego! Vamos a ver ¿Qué nos toca acá? Una caja viene, eh ¡Jorgi! Un ítem violeta Me trajiste, boludo Mira, la voy a usar ahora Eso sí Primero vamos a llamar al ¡El pego! El pego Para, para Este gancho Para sabotear No, para, para A lo mejor Georgi me trajo suerte, eh Porque Mira, ¿qué se ha agachado ahí, boludo? ¿Conocer a Marcelo al final O cómo es el tema? Vamos a reparar el motor de acá, viejo Estos motores son los que nos traen problemas Al final No, no, para, para Vamos a abrir este cofre Vamos a ver qué nos toca de acá, viejo Dale, vamos Ya no está lo del ítem morado Más uno Menos dos puntos No, no está, no está, no está Esa caja de saboteo De saboteaje, ¿verdad? Es la caja de Alexis, ¿no? Uy, uy, uy No, no, morado mejor Morado mejor No puede que me tocan tanto de estos A ver, ya que estoy Vamos a olvidar un ratito Vamos a ver qué nos toca en la caja, viejo Esta caja la voy a abrir toda La voy a abrir tanto Que no te van a poder volver a abrir después, viejo Más cinco puntos El anterior Wow, cierto eso, eh Wow, tengo dieciocho, amigo Gente, tengo dieciocho Háganme preguntas Pregunten Tengo dieciocho Pregúntenme lo que quieran Una gana de ser caja Ya es legal Sí, viejo Peggy dieciocho Wow, justo lo que quería Otra caja No será hoy acaso El día de las cajas Eso sí Se acabaron las cajas Porque ya no hay, boludo No puse moneda Moneda Argentino Dame monela Argentino No me quieres dar monela A la bong Bienvenido A League of Dread Josuelara Josuelara 17 envió Envíos Hola, papito Una vea Otifí Un placer Un hijo Hola Josuelara, viejo Un hijo, ¿crees que te mande? Bueno, bueno Cuando tenga crías Te la envío, viejo Ya sabes, eh Duplex Duplex Sí, sí, es obligatorio Por lo cual Bienvenido, Duplex Formas parte del staff Sí, boludo Dale, ponele voluntad Hermano ¿Por qué son malos? ¿Por qué mi equipo es malo, hermano? Deja de trolear Manco Me comenta uno Para, boludo Estoy reparando motores ¿Qué quiere que haga? Está tuneleándome Asesino tunelelo Qué malo, no, gente Está eslugeando Va a matar a alguien ahí Está armado Wow, boludo Hizo casi un 720 Hizo el hijo de Remil Oh, ¿cuál levantar a aquel? Se está levantando Asesino Me quiere cortar Wow, hermano Lo que dobló Hermano ¿Vos doblás la esquina O la esquina vino doblada allá? Vamos a ver si saboteamos esto A ver, a ver Lo que te es Cajita de Alex No, no Lo va a colgar en el gancho De allá a la esquina Me está colgando ¿Dónde mierda Lo llevate, boludo? ¿Qué hace Alex? Digo, perdón Dwight, Dwight, ¿no? Porque asesino No quiere perseguir A Papito ¿Será que el killer Sabe que Papito Lo va a lupear? ¿Cómo hacen esos giros? Yo aún no entiendo Llevo un año intentándolo Tenés que apuntar la cámara Al piso Y en el piso Rotarla ¿Entendés? Bueno, no sé, boludo Que te explique mayor Y yo no caso una de killer Dale, boludo Encima, mi equipo No le pone voluntad Diego Segundo cuelgue Para Adabong No digas mamadas Necesito, amigos Estoy escondiéndome Ay, me escondí mal Me va a atrapar Este killer Está en pedo, boludo No, no, no Yo noté la patente Del que te chocó, viejo Dale, vení Acércate Acércate Grande este No, no, no ¿Qué hace, boludo? ¿Por qué estás haciendo, usuario? Che, este killer Mató a mi compañero Definitivamente Tengo que lupearlo yo, eh ¿Pero qué hace, boludo? Ah, bueno Los juegos mentales Sí se las sabe, eh Está esperando su poder ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí se va Se va para cualquier lado Gente, media hora Esperando esto Estuvo, eh Bueno, bueno Le sabe a los giros Le sabe a los giros Más o menos ¡Ja, ja, ja! ¡Y le pega al generador! El generador Estaba preguntándose ¡Pero loco! Que yo no tengo la culpa Hermano Que vos seas manco Mierda Mierda No, para qué lado Ahí era un palet ¿Anillo? Tiene anillo Tiene anillo el killer No es bueno, eh No es bueno el killer No es killer bueno ¡Como madera! ¡Asesino, castor! No me da, boludito No me da, no me da Dedicate, dedicate a jugar al alpinball ¡Boludito! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Di la bar que venga! Voy a intentar reparar el motor Que debería estar ¿No? Ah, este, este, este ¡Au! ¡Salúdame! Abrancelano, dale Hinchala, huevo Con ese me lo borraron justo Dos motores Dos motores Y los lupeamos, señores Muy fácil Las lupeadas son fáciles Salta en el lodo Va por el agua ¡Terrenator! Me veis Y él tiene un motor a la mitad, eh Y la chungimlie esa Mira cómo repara, viejo Yo creo Yo creo que nos vamos de nuevo ¡Cómo le pegó al motor! Como enciendo a la concha De valor ¡Esto no me sale! Los motores son fáciles Me toca Saludame, troll Dice Álvaro Saludos, Álvaro Che, ni un botiquín me tocó, boludo A ver, tenemos un palet allá al fondo Un palet allá derecho Otro palet más allá, ¿verdad? Sí Ahí viene, eh Cuidado, Ada ¡Guau! Sí le sale, eh Sí le sale Me está siguiendo, eh Mierda No se voy a tirarlo Que no me lleva al sótano, please Si no me lleva al sótano Todo va a salir bien, viejo No llegas al sótano, papi Acá, acá, acá Me cuelga, me salva Ni la ganamos, viejo No me llega Gia, de Archea Viejo a todo el mundo Lo dejo traumado De hecho, amigos míos Me mandan clip de ¡Terrenator! Con tracción de doble motor Cosas así Lo escuchan Y se acuerdan de mí, boludo ¡Bebé, loco! No salvaron a Cal Che, boludo ¿Te das cuenta De que hay uno colgado Allá de la beta? Vamos a meter acá, acá, acá Boludo Acaba de morir alguien ¿No será este El mejor equipo De toda la liga? ¿De la King Flick? Boludo Uy, casi fallo eso Che, aguanta la caja Tengo adrenalina, gente A ver si aquel también No, aquel no Vamos a abrir la puerta Rápido, a ver si llegamos No creo que lleguemos Mis amigos dicen que Seguemos Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Viene para acá 100%, eh Tenemos un paleta ahí Viejo, le damos vuelta A la casa y volvemos acá No, no viene No viene, señores Mierda Chill habrá ido a salvar, ¿no? Gente Dígale a mi esposa Que la quiero mucho Que no me fui porque quería Hay un ángel más En el cielo Día nublado Oh, como les voy a cubrir Hasta allá, viejo Me me la he dado Un toqueando, eh Ah, mierda Te mataron muy rápido, boludo Que me persiga a mí Mierda Que me persiga a mí Porque Nos va a matar a todos, eh Anillo Mierda, boludo No tiré chungo Ay, no Vamos a morir todos Ay, no Decime que lo levanta Ay, ay Se levanta con un breakable Se levanta con un breakable Justo cuando Eso, eso Ay, loco, 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 loco Levantame, levantame La que llega me curó Ay, no, no, no Andate, andate, andate Andate, andate Ay, no Troll de mierda Me usa de escudo Me usa de escudo Me usa de escudo La cucaracha Se puso justamente Para usarme de escudo, viejo Che, no me está campeando, eh No me está campeando Ah, el killer está ahí Está ahí el killer ¿Qué está pasando, boludo? ¿No se fue? ¿Qué? ¿No se fue? ¿Guardian? ¿Qué estoy viendo, señores? ¿Qué está pasando? Lo mató Lo mató, hermano ¿Lo va a dejar ir a él? ¡El que me usó de escudo, viejo! ¿Qué fue lo...? ¿Qué, viejo? ¿Qué fue esta partida? ¿Cómo voy a acabar primero estando muerto? Que escapar te da 5.000 puntos, ya, viejo Con la dirección Con la dirección En caso de que alguno de ustedes quiera enviarme algo ¿Ok? Con una dirección para los que quieran enviarme Lo que sea, un regalo Siempre y cuando no sea algo material Sino algo más bien simbólico O que les signifique mucho Y quieran que yo lo vea Me pueden enviar cosas, viejo En un rato pongo la historia Y mañana lo pueden ver abajo en los paneles ¿Ok? ¡Názaros, viejo! Me duele la gana, ¿eh? Estamos con un compañero Estamos acá con mis... Mis suscriptores, viejo ¡Juegan conmigo! ¡La última! Voy a ir a buscar alquiler, ¿eh? Que no sea un buba, por favor Es un deteguigo Si eso me daba, te hacía juicio ¡Cachorro! Está esperando su poder Eso es lo que está esperando El mimo de antes, ¿no? No puede hacer eso ahí ¡Ja, ja, ja! No quiero gastar ese palo Así que gastamos agilidad Y nos vamos, gente Me lo llevo Está viniendo, está viniendo ¡No, no, no! Se queda conmigo, ¿eh? Me parece No, no, no Se fue, se fue, se fue Reparame entonces, viejo Let's go El recambio este Lo vamos a usar en el endgame Está persiguiendo bad game ¡Rey malo! ¡Mierda! This is bad This is bad This is bad for my legs ¡Mierda! Bueno, primer cuelgue Mierda No reparamos ni un motor, viejo Este es el gancho Que había saboteado yo antes No reparamos ni un motor, señores Guapo Me está curando Squanch En mi suscriptor C137 Dale, viejo Oh, creo que me metió el botiquín, ¿no? No, no, no Creo que sí, ¿eh? Me está curando muy rápido Guau, qué espectáculo Gracias Muchas gracias Oh, creo que me vio Ahí tiene ese addon No me jodas No, no, está bien Está bien, está bien Vamos a ir al motor de allá Que es el que En el que estaba el toscano, viejo Y debe faltarle poco En efecto En efecto En efecto Mi querido badson ¿Qué fue ese ruido, viejo? Debe tener una caja de vento, ¿no? Badkin todavía sigue herido Dale, badkin Necesitamos ver el bar ¿El bar de qué, viejo? Mierda Segundo cuelgue de badkin Ahora sí que no me arriesgo Yo ya tengo un cuelgue Y por ende Tengo miedo Esta Shan no me vio Bueno, voy a ir a salvar a mi compañero Dale, Squanch Squanch es de Rick Mori, ¿no? Ay, no ¿Será él lo trae para acá otra vez? No, tiene Tiene más ganchos allá Voy a intentar No, no Lo va a llevar a otro lado Vamos a reparar otro motor, gente Tengo miedo de muerir a badkin ahora Si badkin muere ahora Mi suscriptor Esto es una ¿Qué pasó, boludo? Es una condena, viejo Si muere badkin Badkin, si estás viendo el stream Que sé que lo estás viendo Escondete, viejo Escondete y tratá de reparar Vamos a darle a este motor, ¿no? No, no Deberíamos darle al del medio, viejo A lo mejor meto el recambio ahí Para que no quede en tres marías Oh, no Señoras y señores Se acaba de fallecer badkin Murió badkin, viejo Se acaba de poner hardcore La partida, viejo Se murió badkin Estamos todos los papas fritas Pidiendo un milagro Para poder escapar la última, viejo Tenemos un motor solo reparado Y sea un compañero muerto Bueno, este no tiene de muestro Que vale Nos conviene reparar motores distintos Voy a rápidamente venir a este motor Bueno, este es el primer cuelgue De aquel, viejo Bueno, tenemos un palet ahí Señoras y señores Top cosas que pintan mal Número uno Esta partida Tendrá barbacoa y chile Tenemos un palet ahí, viejo Que no encuentre Squanch, por favor, viejo Que Squanch sea capaz Se está ejecutando Va, no, no, no Ok, lo salvaron Bien Tenemos al killer ahí Ciertamente yo ya tengo un cuelgue Y es peligroso Pero la verdad me siento más tranquilo Si el killer me persigue a mí Mira, no me vio Va a volver para allá, viejo Va a volver para allá Este motor lo reparamos, viejo Y metemos el recambio en otro Y ya tenemos poco, ¿eh? Un sign ball de killer Es muy rápido Dicen que los hombres con la berenjena grande Corren lento Yo, yo Soy ese Corriendo a 50.000 kilómetros Empiezo a creer Elijo creer, señores Está apareciendo Squanch Squanch ya tiene cuelgue Todos tenemos cuelgue Por eso corro a la velocidad A la luz Mataron a Squanch Viene Luffy Luffy Este no es mi suscriptor, viejo Es el héroe anónimo Amónimo No tiene dolor retumbante, viejo Viene para acá 100% viejo Yo tengo miedo De que me encuentre Prefiriría que primero Cuelgue a Luffy Mierda, me vio Ven cuando salpica A ver, a ver Si me lo puedo llevar Para este lado ¿Saben? Porque Está esperando su poder Gente No me da, no me da Hay que hacerle Perder tiempo Viego JARVIS 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 No quiero gastar Agilidad todavía Bien Bien, bien, bien Y ahora hay que meter El recambio Nada más Señores Le hicimos bárbaro Salió espectacular Viejo Let's go Salió espectacular Un motor entero Viejo En Netgame Venciendo 3 Mierda Está apareciendo Squanch ahora Empiezo a creer Señores Tengo que meter El recambio acá Pero lo vamos a meter Ahora un ratito No, lo metemos ya Lo metemos ya Lo metemos ya Factless Recambio Recambio Y full caja Ya está Se acabó la caja Medio motor adentro Vamos, Quanch Se curó, Quanch Se curó, Quanch Tiene geringa antihemorragica Señores Empiezo a creer No me den esperanza Por favor, viejo Me mea Nebligod Cómo nos dice Dónde está el killer Cómo el killer siente Una perturbación en la fuerza Siente que algo malo Está pasando en este motor Viene para acá, viejo Tres cuartos de motor, viejo Tengo agilidad todavía Mierda Estos momentos donde Adrenalina No hay pallet Hermes Una puerta ahí La otra del otro lado Ok, let's go Está el shack acá Ladies and Se desconectó Luffy Muchas gracias a todos Por acompañarme No me contoneo A ver si me deja ir Señoras y señores Otro día más Perdiendo la última Pero no pasa nada Porque las risas No faltaron Nos volvemos a ver Mañana a las nueve De la noche Art Encina Comentarios ¿Qué dicen? Rank 1 Mad killer Dice Luffy El que no es mi suscriptor La otra persona envió Había apostado en tu contra Pero hay que admitir Que te merecías escapar Ganar es ganar, viejo Merecer no vale nada Señoras y señores Gracias a Gonza Igual por el halago No, mañana chicos Los quiero mucho Adiós 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 Adiós